Al concluir el clausura 2014, donde el cuadro de Enrique Mesa llegó hasta la gran final del balonvía mexicano con un promedio de 23 años, aquí un análisis de las principales ligas y su promedio de edad. Pachuca a lo largo del clausura 2014 demostró que hoy su cantera comienza a dar frutos, luego de algunos años de gran trabajo. Dentro de esa cantera hoy podemos contar a los flamantes finalistas mismos que por primera ocasión en su carrera llegaron a esta instancia del fútbol azteca. Los jóvenes con formación tusa que defendieron la casaca hidalguense en este clausura 2014 con un promedio de edad menor a los 25 años fueron Miguel Ángel Herrera Equigua, 25 años, nacido en Europa, en Michoacán, con un 82 de estatura, ha militado con la Universidad del Fútbol, Titanes de Tulancingo, Sub-20 y ahora con Pachuca. Díter Daniel Villalpando Pérez, 22 años, nacido en México de Cerrito Federal, con una estatura de 1'70 y ha jugado para la Universidad del Fútbol, Titanes de Tulancingo, Murciélagos, Linces Tlaxcala, Sub-20 y Pachuca. Rodolfo Gilber Pizarro Tomás, 20 años, nacido en Tapico, Tamaulipas, con estatura de 1'72 centímetros. Pizarro ha llevado el proceso de fuerzas básicas con la Sub-17 y 20, ahora con el primer equipo de los Tuzos. Erick Gabriel Gutiérrez Calavís, 18 años, nacido en Ahome, Sinaloa, con 1'77 centímetros, jugador de fuerzas básicas en las categorías Sub-15, 17 y 20, pasó a Titanes de Tulancingo y ahora forma parte de la plantilla Tusa. Irvin Rodrigo Lozano Baena, 18 años, nacido en México de Cerrito Federal, 1'77 centímetros de estatura. Debuta en la clausura 2014 ante las Águilas de la América. Marca en su debut y como escenario el Estadio Azteca. Jugó 10 de 17 partidos con mesa, es considerado actualmente la joya Tusa. De esta manera los Tuzos del Pachuca siguen marcando la diferencia en el balompié mexicano al jugar una gran final en México con un promedio de edad de 23 años, siendo así uno de los equipos con menor edad en esta instancia. Como dato interesante, la Liga Española cuenta con un promedio de edad de 22 años. Las ligas más veteranas en este momento son la italiana y la inglesa, con un promedio de 28 y 27 años respectivamente y que aportarán al Mundial de Brasil en este 2014 a 130 jugadores. Informa para Tu Soccer, Maúm Dolvera.